El gobierno del Valle del Cauca a través de la dirección de Hacienda adelantará este jueves en Bogotá la defensa por los recursos para el departamento y los 42 municipios en la mesa técnica que se realizará con el DANE ante el desfase en las proyecciones preliminares del Censo 2018 que disminuye la población, planteará los efectos en los recursos del Sistema General de Participaciones. En materia de educación específicamente calidad depende de la población cisbenizada 1, 2 y 3 y a partir de la cobertura de esa población es que nos asignan calidad. ¿Y en qué se gasta la calidad? En mejorar los baños, en mejorar la infraestructura física de las instituciones educativas, en mejorar el pago de los servicios públicos. El componente de agua con el que se pagan subsidios a estratos 1, 2 y 3 también se verá afectado. Quiere decir que la cantidad de recursos que la nación asigna para que los alcaldes puedan apoyar a las comunidades vulnerables más necesitadas que son los estratos 1 y 2 pues se van a disminuir en un 13% y van a tener que los ciudadanos, los vallecaucanos sacar más recursos porque esta participación se va a ver afectada y se va a ver diminuida de acuerdo con la caída en el 13%. En propósitos generales el impacto es para los municipios más vulnerables. Son 36 municipios en el Valle del Cauca de los 42 que tenemos que van a ver afectados sus ingresos territoriales con los que pagan las nóminas, la inversión en salud, en educación, en deporte, que viven única y exclusivamente del sistema general de participaciones. La directora de Hacienda María Victoria Machado hizo un llamado a los vallecaucanos para que en la labor que realizará el DANE para llegar a sitios que por diversas razones no llegaron con el censo reciban a los censistas pues de esta información depende la distribución de los recursos. A través de la campaña Mil Sonrisas por el Valle el gobierno departamental espera recoger más de 3.000 regalos que serán entregados a los niños en los sectores más vulnerables de la ciudad. Mil Sonrisas por el Valle es una campaña que estamos haciendo con la gestora social, es básicamente la que la está haciendo, es donde todos nos vamos a vincular en la gobernación del valle para tener regalos para los niños del barrio Sucre y del Calvario. Esta campaña promovida por la gestora social Jimena Toro comenzó socializándose con los funcionarios públicos del gobierno departamental con el fin de reunir juguetes, ropa en buen estado y otros detalles. Es el detalle, es el detalle de llevarles allá la Navidad, de estar con ellos, de compartir con ellos y seguir en el tiempo, poder seguir ayudándoles a estos niños del Calvario. Aquí en el piso 15 de la gobernación, en el despacho de gestión social, estamos atentos para recibir el regalito que ustedes quieran y puedan obsequiarle a estos niños del Calvario. Los regalos serán recibidos hasta el próximo 3 de diciembre en la gobernación del Valle. El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz.